Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Ángeles Escurra, quien afirma haber tenido una experiencia con seres extraterrestres en donde recibió información importante para la humanidad. Gracias Ángeles por estar en este programa. Gracias a vos Mariano por el espacio, muchas gracias. Ángeles, empecemos con la historia. ¿Cómo fue que tuviste esa experiencia y por supuesto qué fue la información que te dieron? Mira, desde que yo tengo 10 años, mi mamá me decía que iban a haber evacuaciones planetarias. Yo vivía en Argentina y salía al balcón en las Heras y Uriburu a mirar y lo único que veía eran los autobuses. Un día dije, bueno, ya nunca van a venir, ¿no? Pero después de más grande tuve muchas experiencias en Aurora, con naves y todo, pero nunca pensé realmente que iba a tener una experiencia como esta. Yo me había trasladado a México. En México tuve muchas experiencias. Subí la pirámide de la luna con ojos cerrados, me indicaron cómo hacerlo. Yo intenté hacerlo dos veces más y jamás pude. Detrás mío se apareció una nave en forma de habano dorado, que yo no me había dado cuenta, se fotografió. Entonces eran fotos de la de revelado y me la mostró el hombre que la revelaba. Pero cuando esto pasa, es el año ya 2010, yo tenía mucho tiempo en México ya. Yo estaba desde el año 96, 95 en México. Y en el año 2010 estaba en la cama, me estaba despertando y escucho llegar una señora que trabajaba conmigo, María. Entra y dice, buen día. Yo tenía la puerta de mi cuarto cerrada. Y en ese momento sentí como que me salía el cuerpo, pero yo seguía escuchando todo lo que pasaba acá. Ella puso la lavadora, metió cosas en el baño, sacaba cosas, ponía cosas. Yo escuchaba todo el ruido de acá de la tierra, pero pasó que en un momento dejé de escuchar y me encontré en un pasillo enorme, enorme, muy grande, que al final terminaba como curvo, ¿sabes? Era como una cosa que daba vuelta, que giraba. En ese momento yo no me di cuenta que esto era una nave, no me di cuenta de nada. Pero estaba con mucha gente, todos teníamos como unas túnicas, eran color kaki, el material era como un algodón tejido, yo te lo cuento y lo vuelvo a sentir. Y de un lado, haz de cuenta que nosotros íbamos caminando hacia allá, del lado derecho mío, había una pared, esa pared salían todos como pupitres. ¿Te acordás los pupitres de colegio que terminaban redondos? Bueno, eran todas como unas tablas que salían de la pared, que terminaban redondas, de este lado tenían una silla y del otro lado habían seres. Ellos decían que eran de la hermandad de las estrellas, todos eran distintos y te decían cuando encuentren a su mentor, entren y siéntense. Pero era todo mental, no era algo que se hablara, ¿sabes? Entonces yo entré a la silla, yo soy taurina, yo me cuestiono mucho todo lo que oigo. Yo hace muchos años soy canal, pero me lo cuestiono mucho siempre porque creo que es algo muy importante a la hora que lo digas. Y entraba y a mí me recibía una mujer de ojos rajados, muy rajados, pelo como un flequillo negro, el pelo como hasta aquí, parecía japonesa el pelo así, recto el pelo, parecía japonés. Traía como una malla, un cinturón grande, botas hasta la cintura como si fuera un mallón. Ella estaba sentada, yo me sentaba, me acercaba, yo tenía un folder en mis manos y yo se lo entregaba. Y ella me daba otro, me entregaba otro. Pero además me acercaba un cenicero, decía yo que era como un cenicero, pero yo sabía que era un cristal de cuarzo, que tenía semillas. En todas las mesas, en esa parte redonda, había un plato como estos, con semillas de diferentes colores y con unos vasos con aguas de diferentes colores. Y me dijo, esto vas a comer y esto vas a tomar, lo acercó, hasta que alineemos la raza, el ADN y el planeta. Entonces yo le decía, esto no me va a alcanzar. Y me decía, cada día vamos a dar lo que necesites. Yo dije, bueno, acepté, era como muy normal, era como muy natural. Y en ese mismo momento que termina de decirme esto, hace así, con la mano, y hace un holograma. Y me muestra a una persona, que en ese entonces era mi roomie en la casa. Y yo entendía perfectamente que me lo mostraba para que no tuviera los errores que tenía. Entonces yo le decía, pero yo no soy como él. Y me decía, no, ya trabajaste, pero todavía te falta. Y me entregaba un cuaderno de un color que era entre, si te dijera, celeste y azul, medio, no era turquesa tampoco, era un color raro. Me lo entregaba y me decía, te falta una emoción. A cada mano le va a faltar una emoción cuando esto suceda, trabajar. Pero por favor, me decía, trabaja muy duro con esto y avísalo, te vamos a decir cuándo. En ese momento yo le decía, pero tengo que trabajar con esto, ¿sí? Me decía, aquí lo tienes, tú lo sabes. Y dije, bueno. Y en ese momento yo sentí, Mariano, como que caía. Sentí golpear la cama. Y la señora que estaba afuera, que era la que estaba, escuchó como un ruido y abrió la puerta. Me dice, ¿qué te pasa? Y yo la miré. Me dice, está blanca, ¿qué tenés? Nada, le dije, estoy bien. Me senté. Me fui a desayunar. Desayuné. Y empecé a darme cuenta lo que había sido. Y después, en meditaciones, me fueron indicando. Te llevamos, te avisamos, tienes que informar. Yo preguntaba, ¿cuándo? Me decían, todavía no. Yo contacté contigo, ¿te acuerdas? Porque en un momento me dijeron. Y después me frenaron la comunicación. Me dijeron, no, ya no. Y ahora me están pidiendo esto porque el 21 de diciembre también se pide. Me habla un amigo y me dice, Ángeles, hay que hacer esto. Pregunto, pido, me dan día, hora. Ahora, fecha, me dice, 21 de diciembre, 12 de mediodía, hora, México. Una meditación intencional. Me dieron todas las indicaciones con la intención de paz, verdad y amor, ¿no? Luz, verdad y paz en el planeta, en el planeta entero. Para poder entrar se necesitan 144.000, me indican, conciencias despiertas que formen una masa crítica importante. Y necesitamos unirnos como raza, como humanidad. Entonces, hace unos días estaban meditando y de vuelta me vuelven a decir, ahora ya es tiempo. La gente no está trabajando sus emociones. Es muy importante que des el mensaje. Y por eso estoy aquí contigo hablando. Porque si algo me indican, y yo trabajo, soy sanadora, trabajo con gente, con emociones y con todo, me doy cuenta que hay mucha gente que está desequilibrada, muy desequilibrada emocionalmente, cuando en realidad deberían rendirse a esta maravilla que nos está pasando. Porque creo que es un momento importantísimo al que elegimos venir. Claro que es difícil de entender para la cabeza humana. Como te dije antes, yo esto no lo cuento a todo el mundo porque... Imagínate si cuando yo tenía siete años y veía, no lo contaba, decía que eran mis amigos invisibles porque sabía que eso no se podía hablar. Hoy por hoy ya se entiende más y aún así te dicen que estás loco, ¿no? Pero ahora ya sí es muy importante que la humanidad entienda que nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti. Entonces, puedes ir a la terapia, puedes hacer lo que quieras, pero nadie te va a quitar lo que tú no quieras quitarte. Debes de trabajar tu ira, debes de trabajar los celos, debes de trabajar la angustia, la amargura, debes adquirir este estado de paz que se nos pide adquirir para poder tener la frecuencia adecuada y poder contactar con los hermanos de las estrellas como estamos contigo ahora hablando. O sea, eso que viviste y el mensaje que te dieron para que quede, digamos, claro y concreto, ¿está hablando de un futuro inmediato y está hablando de lo que se conoce dentro del mundo del contactismo como la evacuación? Como evacuación, exactamente. ¿Cuántos van a evacuar? ¿Cuántos no van a evacuar? No me indicaron. Éramos muchos. El lugar era enorme. El pasillo era un cuarto muy gigante que vos veías hasta el fondo y ibas girando así. Éramos muchos que íbamos caminando. Muchos, muchos, muchos. Viejos, jóvenes, niños, mujeres. ¿Cuándo va a ser? No sé. El primer aviso fue en el 2010. Me dijeron espera. Después me mandaron a Egipto a buscar una llave energética. En Egipto yo ordené porque me indicaban que tenía que hacer viajes que se llamaran retomando trozos de tu ser. Entonces, llamé aquí para que me hicieran el diseño de los cuadernos que eran como bitácoras que yo le tenía que entregar a la gente porque el trabajo era personal. No era que yo iba a guiarle nada. Yo acá decía en este templo se trabaja esto, en este, este, este. Pero cada uno iba a tener que ver qué pasaba en su interior. Esto desde el 2010. Imagínate. Hace 10 años que estamos y seguimos. Todavía veremos qué es lo que me indican y lo que me dicen. Hay que trabajar muy fuertemente las emociones. Entonces, cuando yo llamo aquí me hacen el diseño y cuando llego se me heló el cuerpo porque el color me preguntaron ¿de qué color lo quieres? Del que quieras. Solo que diga retomando trozos de tu ser. El color era idéntico al que me habían entregado arriba. Idéntico. Yo no había visto ese color aquí porque no es ni una azul ni es ni un turquesa ni es un celeste. Es como una mezcla. Pero era idéntico. Y entonces para mí fue una gran confirmación porque porque como te digo yo siempre me cuestiono ¿no? Antes de decir antes de de contar esto. Después tuve la oportunidad de hablar con Sixto Paz y él me decía has tenido mucho más contacto de lo que crees que has tenido ¿no? Y y yo sé que he tenido muchos contactos pero el consciente en que yo sabía que abajo estaba mi casa mi cama todo pero yo allá arriba estaba y era tan vívido como lo que estaba ahí abajo la aliviandad que yo sentía al salir del cuerpo el golpe que sentí al volver es algo que si yo hoy te lo estoy contando y lo vuelvo a ver el agua que del color era un agua color en unos más amarillenta en otro más verdosa estaba en vasos transparentes las semillas eran todas diferentes y bueno yo creo que que es un tiempo que se está acercando ya mucho ¿no? no sé pero no es un mensaje apocalíptico esto es algo que yo quiero que quede muy claro yo quiero que quede claro que nosotros si hacemos nuestro trabajo interno y actuamos con amor y con compasión y con humildad y con sencillez de corazón con un corazón blanco como dicen los árabes el proceso va a ser mucho más amoroso para todos y va a ser muy benéfico pero tenemos que confiar en eso y para eso tenemos que trabajar en todas nuestras emociones y en todos los patrones que nos han instalado de miedo muy especialmente en el miedo no hay por qué tener miedo está todo perfecto el plan está estipulado tenemos una asistencia preciosa todo el tiempo nos están asistiendo si confiamos y pedimos porque esta es otra cosa la gente no pide Mariano yo le pregunto a la gente hablaste con tu ángel por ponerlo de una manera fácil no hablemos ni de Pleiades ni de Orión ni de nada no hablemos de seres de las estrellas ni de hermandad cósmica ni de semillas estelares hablemos de tus ángeles no más y te dicen no me olvido bueno son cosas que no deberíamos olvidar pedir asistencia a lo inmaterial es poder modificar lo que materialmente va a sucedernos o a pasar claro ¿qué es lo que lo que vos sentías cuando estabas en esa nave? estabas te sentías en paz tenías miedo paz no paz paz como como haber llegado a casa como acá estoy segura a ver díganme qué hay que hacer así ¿sabes cómo? como niño como un niño que dice bueno a ver era como estar en el colegio literalmente eso era era como estar en el colegio yo me senté en mi pitre me dijeron estas son las emociones me hicieron el holograma entendí perfecto lo que me decían me dijeron no como él pero te falta gracias y me lo dieron y sobre eso trabajé eran los enojos me enojaba mucho y bueno el trabajo vuelvo a repetirte es interno cuando estemos en estos lugares también me pasó en Aurora en Aurora yo estuve donde el padre Pío y aparecieron como siete naves en el cielo fue algo muy impresionante nosotros estábamos en oración y aparecieron como siete naves que bailaban en el cielo de colores diferentes naranja una se hacía en amarilla subían bajaban fue realmente como un baile en Córdoba me pasó también y en esos momentos yo sentía una gran emoción y lo único que se me repetía adentro era gracias 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 en este lugar sentí como la seguridad de ya llegué acá está todo bien acá no hay no hay problema voy a seguir las órdenes ¿qué tengo que hacer? y bueno tomé mis semillas tomé mi vaso me dio el cuaderno me dio las indicaciones ahora ¿cuándo va a pasar? yo no puedo decirlo vos sabés que los tiempos se modifican de acuerdo al inconsciente colectivo de la gente y a como el plan se vaya llevando a cabo no me dieron fechas pero sí en el 2010 me dijeron espera estuve haciendo muchos viajes egipto recibiendo mucha información este año yo iba a ir a Egipto y me dijeron que no que iban a desatar las plagas yo salí de viaje el 23 de marzo a Egipto este año y me dijeron que se iban a desatar las plagas sobre mí sobre toda mi gente si llegaba a viajar imagínate y el 23 de marzo nos meten acá eso me pasó a mí en enero y en marzo me meten nos meten en la cuarentena entonces digo es como que me van avisando pero yo o sea yo hago caso precisamente a lo que me dicen creo que sería para mí sería como una falta de respeto no hacer caso entonces cuando me dicen comunica necesito que se presente la persona el tiempo y a quién comunicarlo ¿no? porque pero ahora sí es importante que trabajen sobre su estado emocional no tengan miedo no tengan ira no tengan rencores no tengan odios no tengan celos todas esas emociones son bajísimas en vibración y los alejan de la luz estos seres estos instructores que estaban ahí en esa nave ¿qué te transmitían? ¿cuál era digamos el sentimiento la sensación predominante que te transmitían? amorosidad pero firme eran amorosos pero eran claros esto vas a comer y esto vas a tomar esto tenés que trabajar esto tenés que hacer pero era desde un lugar en donde como si te dijera que no había un ego en medio entre yo y ellos ni yo lo sentía desde el ego ni ellos lo transmitían desde ese lugar era como decirme si haces esto todo va a estar en orden ¿no? y eso era lo que yo sentía sentía que estaba perfecto que era el lugar adecuado que ahí era donde había estado esperando llegar fíjate lo que te digo me pasó tengo 64 años me pasó a los 54 y desde los 10 esperaba poder verlos los había visto en naves había visto muchas veces naves en Córdoba en las puertas del cielo se llama el lugar en Aurora en Uruguay en muchos en Salto bueno muchos muchos lugares había visto naves pero nunca los había visto de frente y la sensación es de amor de certeza y de paz es el lugar y acá está todo bien no hay desorden no hay desarmonía no hay desequilibrio exactamente eso es es muy interesante es muy interesante lo que contás de estos seres y me imagino que te lo transmitían también hasta en su forma de moverse su vestimenta cómo era cómo estaban era digamos yo me imagino como una especie como de perfección pero cómo fue realmente así perfecto la malla era una malla ajustada 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 tenían un cinturón de color plateado el cinturón a ver yo veía a la mía a mi mentora el nombre de ella es Ayama o Maya yo entraba al lugar y la veía entera vestida las mangas pegadas 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 todo muy pegado flaca flaca alta con muy buen cuerpo así tejera flaca alta estilizada con su pelo impecablemente peinado no se le sabes cuando no se te mueve ni un pelo así perfecto su cara impecable sin pintura muy bonita muy amorosa botas hasta la rodilla como unas botas pero pegadas no eran unas botas que eran un zapato era como si la misma malla se transformara en otra parte no lo puedo explicar es algo que yo no he visto acá en la tierra como un calcetín como algo así y el estado de ella era de una tranquilidad y de un de eso de una certeza y de un amor de que esto estaba que esto que se indicaba no tenía dualidad que eso era lo que transmitían que acá no existe la dualidad acá hay solo amor y esto es lo que se hace y nadie cuestiona y todo está perfecto para todos pero tienen que trabajar las emociones si me dijo no pueden entrar con más de una emoción es muy importante aclaró algo aclaró que hay gente que tiene predominancia en determinada emoción muy muy fuerte de su caracterología por ejemplo los iracundos ¿no? esa era una yo y hay que trabajar mucho sobre eso mucho mucho porque es la punta opuesta al amor entonces hay que trabajarlo mucho mucho pero que esa gente tiene una gran capacidad de amar pero lo tiene que trabajar y como eso todo ¿no? cada emoción tiene de un lado algo bueno y bueno esto esto a mí yo lo fui dejando porque pasó el tiempo y nunca más me dijeron nada hasta ahora bueno hasta antes que te contacté y después me dijeron ya no es tiempo no es tiempo yo pregunto ¿sabes? muchas veces porque me dejan yo digo que tengo el decodificador fallado me dejan con el whatsapp en visto y no contestan entonces vuelvo a preguntar y de repente sin ni preguntar ni nada me indicaron no están trabajando las emociones hay que dar el mensaje entonces pregunté el de ese lugar el de la nave el del y entonces me volvieron a mostrar el lugar lo volví a ver y dije por eso que estamos aquí transmitiendo esto porque si es importante que antes de diciembre hayamos hecho un no sé un escrito al menos de decir bueno a ver en donde fallo yo a veces nos cuesta mucho encontrar nuestras falencias pero pero soy yo conmigo no hay por qué tener vergüenza no hay por qué tener miedo a que me juzgue nadie porque nadie lo va a ver entonces yo puedo trabajar conmigo y decir honestamente si soy no sé ponerle el maltratador el que se enoja el que es celoso y lo puedo reconocer porque cómo ilumino esa parte si no la veo y esto es lo que ellos piden que podamos iluminar todo nuestro cuerpo emocional y ir al corazón claro me imagino que entre las emociones o sentimientos que habría que trabajar son los los famosos ¿no? la ira como decís vos la pereza la gula el este la vanidad ¿no? todos estos son ¿no? exactamente porque eso no es no es viste que te dije la humildad tenemos que ser muy humildes cada uno en lo que haga es bueno y cada uno tiene que saberse bueno y tiene que tratar de verlo mejor pero de manera humilde amorosos y eso ya quita la ira confiados en nosotros y en la perfección del universo y eso quita la inseguridad los celos y así emoción por emoción ¿no? certeza certeza de que existe algo mucho más grande que tenemos dentro y que además nos está asistiendo y eso nos va a quitar el miedo ¿no? este miedo con el que se nos ha querido controlar desde tiempos inmemoriales y que y que siempre es todo por premio o castigo ¿no? si no haces esto te va a pasar esto no es el universo de ellos que es el que nos quieren traer en el que tenemos que entrar que por otro lado está en todas las escrituras si vos vas a la Biblia la Nueva Jerusalén que viene a la Tierra es esto y todo todo lo que está pasando está escrito en muchos lugares a mí lo que me sorprende es que la gente siga tan adormecida y tan obediente tan como ovejas ¿no? porque yo digo siempre que te den una información investiga investiga en muchos lugares es muy importante ser artífice de tu realidad entonces yo podría haberme muerto ¿sabes? desde los 25 años podría haber aceptado que me moría si no me daba interferón y me moría y me dijeron te quedo un año de vida y yo dije ¿yo me voy a morir? no, yo me voy a morir miré para arriba y dije si me dejas que críe a mi hijo me encargo de la gente y eso hice eso cumplí no pensaba que iba a hacer esto sin embargo yo pacté y ese pacto lo podemos hacer todos si esto me sale bien y si de esta la libro y con esto me sano pero lo tenemos adentro y en ese minuto en el que nosotros nos enfermamos podemos también tener esa capacidad para sanarnos y y tenemos que creer en nosotros como co-creadores porque esto está escrito de vuelta en todos lados y es una pena que no lo estemos viendo y por eso yo creo que ellos piden que trabajemos las emociones porque cuando vos te haces más manso empezás a entender que que las cosas suaves y bonitas empiezan a llegar a tu vida pero eso pasa porque vos estás más manso porque vos irradiás una frecuencia y lo mismo viene a tu vida entonces uno empieza a entender te explicaron en ese encuentro el porqué sería de la evacuación porque claro la evacuación evidentemente como ya el propio término lo indica es una maniobra que se realiza cuando algo está saliendo mal entonces te hablaron de eso me dijeron clarito hasta que arreglemos el ADN el planeta y la raza evidentemente lo que yo sentí o lo que yo después fui dándome cuenta es que a lo mejor algunos saldrán si se arman mucho lío algunos saldrán acomodarán todo acá y nos volverán a bajar supongo yo no sé porque es muy difícil hablar de esto con tanta certeza y con tanta yo tengo la certeza más absoluta y te lo hablo como o sea y no tengo vergüenza de hablarlo fui muy cuidadosa pero así como soy de cuidadosa ya después de siete veces que te dicen vas 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 no podés callarte más y tenés que hablar más allá de lo que cada quien piense bueno nunca me importó tampoco lo que la gente piense pero si me importó la influencia que lo que yo diga puede tener en las personas entonces si es para bien que bueno pero no sabés nunca si exactamente yo siempre yo escucho por este lado por el lado derecho y este lado le dice no voy a decir no voy a decir y como si me golpearan de repente digo y es exacto lo que pasó no sé me llamaron ahora del bolsón para decirme que hace 20 años le dije tal 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 y que tal cual idéntico pasó y que una casa blanca yo no sé lo que dije pero porque me lo indican sabés entonces yo soy muy cuidadosa pero yo lo que entiendo es que van a acomodar y que algunos a lo mejor ya preparados van a tener no sé la suerte o la bendición de salir y y si acá se arma revuelo o algo pasa luego de que acomoden todo porque se va a acomodar eso sí me lo dijeron hasta que acomodemos el planeta y la raza ahora vuelven a repetirlo y vuelven a repetirlo a lo mejor nos trasladan a un lugar como escuela para enseñarnos instruirnos y no necesariamente tiene que ser una evacuación ¿sabes? a lo mejor nos trasladan a un lugar yo no sé yo espero yo me muero de ganas de decirte nos van a venir a buscar tengo un amigo todo el tiempo que me dice ¿los marcianos cuándo vienen? y los marcianos digo no son marcianos pero no sé lo que sí sé es que van a acomodar todo y eso me lo dejaron muy claro van a arreglar nuestro ADN y como se está trabajando tanto a nivel planetario y han habido tantos grupos trabajando en meditación y en intención y ahora esto de hacer una meditación planetaria el día 21 de diciembre que ya la tengo grabada y todo y que Nicolás que es quien me llamó para decirme me dijo por favor preguntame me dijeron que te llame me dijeron que te llame y yo pregunté me dijeron 21 de diciembre 12 horas México meditación de intención amor, luz y verdad entonces dije bueno sí lo hacemos y eso es lo que vamos a a estar poniendo yo te voy a mandar el video cuando lo tengamos listo para que también lo pongas en tu canal porque la idea es la idea no es no es que sea uno el que lo tenga la idea es que sean muchos que estén en Youtube y que estén en Facebook que estén en donde quieran pero que seamos muchos unidos pudiendo hacerlo ¿no? porque porque es lo que se está pidiendo y tres días atrás me llega un mensaje de nuevo el 21 de diciembre dije mira yo siempre entendí que habemos muchos antenas a los cuales les baja la información y la información que está acá arriba en la nube a todos nos baja igual ¿no? si hay que meditar tal día baja y baja y baja y de acá y de acá y de acá y vos decís ¿cómo? y bueno ¿cómo? porque hay un inconsciente colectivo que se está impregnando de esas frecuencias para que uno lo pueda entender y después lo pueda llevar a cabo básicamente ¿se podría interpretar como que una evacuación es como sería como un fracaso digamos como un fracaso de la humanidad que no pudo conseguir por sí misma los objetivos y necesita ser evacuada necesita ser ayudada por su inmadurez por su incapacidad o sea tendría una connotación negativa la evacuación ¿vos qué opinás? yo digo a ver yo creo que eso es el pensamiento crítico humano el que sea negativo yo creo que a veces en una humanidad hay seres más conscientes hay seres menos conscientes a lo mejor como te digo es un traslado a algún lugar para indicar a los que estaban a los que se lleven o a los que viajen algo para traerlo de nuevo como una manera de irradiar esa enseñanza o esa frecuencia y que los que quedaron acá porque no quisieron salir o porque no quisieron ir yo no sé si lo vería como un fracaso yo lo vería como un orden que se tendría que hacer en caso estrictamente necesario pero también puede ser como te digo que nos lleven a algún lugar como una escuela ¿no? como si fuera una escuela como si fuera un algo de aprendizaje porque yo veía los pupitres esto vas a comer esto vas a tomar hasta que arreglemos el ADN la raza y el planeta entonces a lo mejor es acomodarlo es el cambio este tan grande que viene en todo vos pensá que va a haber cambio en religión va a haber cambio político va a haber cambio en materia de educación o sea todo va a tener que ser reestructurado entonces yo no sé si lo vería como un fracaso o como una reestructuración ahora que sea una evacuación general como lo que pensamos que puede ser una evacuación planetaria no lo sé sé que nos trasladaban que éramos muchos que estábamos y que me decían esto y que me dicen que trabajemos las emociones y a lo mejor si todos trabajamos las emociones lo que va a pasar es que vamos a pasar a esa famosa quinta dimensión de la que todos hablan que no está más que adentro de nuestro corazón porque esto es otra cosa que hay que entender que hay un concepto equívoco de que vamos a pasar a la quinta dimensión y en plan vamos a volar no, esto no es así esto está en nuestro corazón y la quinta dimensión tiene que ver con la frecuencia resonante del amor y esa es la quinta dimensión entonces a lo mejor es simplemente un lugar para ordenar a los que todavía no despertaron y que a nosotros mientras que ordenan acá a nosotros nos instruyan por allá no lo sé no sé exacto lo que sí sé muy importante que despierto o no despierto trabajen con las emociones el que esté despierto y que crea que está en la luz nunca está en la luz estamos acá yo siempre digo que si no estaríamos allá arriba en la nubecita pies en la tierra muy importante por favor esto último que no lo último sino lo anterior a lo último que dijiste de que justamente lo que te iba a preguntar porque si digamos hay gente que evacúan y a vos te dijeron que la evacuación es para arreglar el ADN de los que no fueron evacuados digamos eso entiendo yo supongo yo también entendí eso de los que no fueron evacuados a lo mejor los que trabajamos los que estuvimos trabajando los que estuvimos haciendo el trabajo nos vamos para que se acomode acá entiendan y esto suceda también hubieron meditaciones en donde en donde decían nosotros vamos a lo mejor a nosotros nos trasladan nos enseñan nos explican porque trabajamos y estos que no estuvieron trabajando como estos grupos que decían bueno y que estos vayan a otro lugar donde donde les enseñen hasta que entiendan y que hagan conciencia yo no siento que pueda ir a otro lugar a lo mejor nosotros somos los que vamos a otro lugar y nos enseñan y nos explican y luego la raza se acomoda no sé cómo explicarlo exactamente sí sé que vamos a trasladarnos pero no sé cuándo ni cuántos ni ni si lo veo como una yo no lo vi como algo malo ¿sabes? lo vi como una reestructuración como algo así ok ahí en México en donde estás digamos tenés avistamientos has tenido experiencias importantes en México todo el tiempo hoy hoy sin ir más lejos arriba del Popocatépetl el Popocatépetl explotó anoche estuvo estuvo fumando toda la noche y hoy había una nave redonda grande después te voy a mandar algunas fotos de cuando hice el evento del planetario en donde las naves se aparecieron en a ver existe una cosa que es la nave madre y hay otras cosas que se llaman caneplas las caneplas son como salen a a ver y inspeccionar y entran en formación generalmente de a cuatro o alineadas te voy a mandar una foto que tengo de un lado del planetario está la nave madre como roja y ahí salieron cuatro luces se formaron como cuatro puntos al otro lado y cuando se terminó la canalización se volvió al lugar y desapareció eso apareció la imagen de un maestro te voy a mandar esas fotos porque son interesantes de ver yo no sabía que esto pasaba yo me siento que me quemo yo siento mucho calor tengo una sensación así fuertísima de fuego que fue la misma sensación que yo tuve cuando volví al cuerpo porque fíjate que curioso cuando yo me fui lo que sentía era frescura liviandad pero cuando aterricé de vuelta volví a sentir ese calor ese fuego que me quemaba que es cuando siento cuando estoy en una canalización o cuando hay un ser que me está por decir algo básicamente eso Ángeles yo sé que vos estás activa en las redes sociales sé que tenés abiertos canales de contacto entonces ¿cuáles son esos canales de contacto con vos y la gente para qué se suele poner en contacto contigo? para tantas cosas si supiera básicamente salud para limpiar lugares yo limpié la cancha de boca hace muchos años muy enojado mi hijo que era de River pero después fui a River y ganaron y yo limpio energéticamente los lugares y a las personas y trabajo sobre todo lo que es salud mental emocional y física mis redes sociales son en Instagram estoy como ángeles escurra escurra va con z arroba ángeles escurra y en Facebook estoy como ángeles escurra oficial y en Youtube estoy como ángeles escurra oficial hay dos canales ahí pongo las meditaciones se me hizo un lío con los canales porque la chica que tenía las claves se murió y yo no tenía las claves y no no pude abrirlo nuevamente entonces tuve que cambiar todo entonces vayan al ángeles escurra oficial la idea es esa pero donde más activa estoy es en Instagram y por ahí me pueden escribir y me pueden preguntar lo que necesiten yo la idea de estos tiempos es ayudarnos y poner un poco de luz para que no tengamos que evacuar como decís Mariano por una cosa que sea un fracaso sino para que salgamos para aprender algo nuevo volvamos a traerlo como un lindo aprendizaje esta tierra perfecto también me comentaste que habías escrito libros así que bueno para que la gente también esté al tanto de eso y que si están interesados que ya ya saben dónde ponerse en contacto con vos sí exacto el último hacía llame si te animas a cambiar lo escribí hace tres años porque me daba cuenta que que a la gente le costaba mucho hacer esos cambios ¿no? de lo material a lo inmaterial y creo que esta experiencia que hemos tenido este año nos ha mostrado que necesitamos muy poco para vivir y estar en paz y y entonces si empezamos a considerar eso creo que podemos hacer un cambio importante en nuestras vidas y te agradezco enormemente el el espacio y y que haya sido vos para mí es un placer y un honor este que haya sido vos al que se lo haya podido contar tan en detalle porque nunca lo había hecho y ahora ya era el tiempo muchísimas gracias ángeles para mí también ha sido un placer este haber este escuchado tu testimonio y poder compartirlo con toda la audiencia los datos de contacto de ángeles y bueno los míos también siempre están en la descripción del video y no sé si querés agregar algo más este antes de finalizar yo no lo único que quiero es que decirles que sean felices que yo acabo siempre en mis pláticas diciendo no mires cuánto te falta ve cuánto tienes y verás cuánto te sobra entonces empiecen a ver cuánto tienen empiecen a ver que caminan que ven que pueden ver las manos que que podemos hablar que tenemos la felicidad de ver un cielo que sean felices y que trabajen mucho las emociones porque este mensaje era especialmente para eso trabajen con sus emociones negativas no piensen negativo utilicen el cancelo 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 cada vez que piensen negativo rápido porque tarda 21 segundos en salirse el pensamiento y volver manifestado entonces pienso negativo cancelo 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 rápido porque es muy importante revertir esas frecuencias y y esto sean felices sean felices hay mucho por ser por qué ser feliz y no estemos pensando que va a pasar va a pasar lo que va a pasar yo estoy avisando pero siempre como dijo Sixto Paz un día los avisos y las llaves que nos dan y lo que nos muestran es para evitar que esto pase entonces a lo mejor este trabajo de todos trabajando en nuestras emociones evita que podamos salir a ningún lado y que ellos puedan venir tranquilos vamos a intentar hacerlo como humanidad juntos como hermanos perfecto bueno ángeles te mando un abrazo grande desde acá desde la isla de tenerife y gracias nuevamente muchas gracias a ti y bendiciones para todos y para vos muchas gracias mariano te voy a mandar las fotos gracias gracias y a todos los espectadores muchas gracias y nos vemos en el próximo programa y nos vemos